Tras siete años de duras negociaciones, Colombia fue admitido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, encargada de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en el mundo. El próximo 30 de mayo, en París, se firmará el acuerdo. David, buenas tardes. ¿Qué significa para Colombia este anuncio? Gina, Margarita, muy buenas tardes. Pues lo saludamos desde el Banco de la República, donde a esta hora se está realizando la Junta Directiva y donde también se dio a conocer una noticia muy importante para la economía. Lo que significa, en realidad, el ingreso de Colombia a la OCDE es que el país cumplió con los estándares de los 23 comités de este organismo internacional para acceder y ser el miembro número 37. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, ya se refirió al respecto y señaló la importancia de esta noticia para la economía del país. La OCDE acordó invitar a Colombia a ser su miembro número 37. El anuncio lo hizo en París el secretario general Ángel Gurría, quien indicó que el próximo 30 de mayo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmará el acuerdo de acceso. Al respecto, el primer mandatario señaló. Esa es una gran, gran noticia para nuestro país. La OCDE es la organización más importante que promueve las mejores políticas públicas que hay en todo el planeta. Esto es como graduarse de la mejor universidad, pero con el compromiso de seguir estudiando y seguir obteniendo las mejores calificaciones por el resto de la vida. El proceso de ingreso a Colombia se dio desde el 2013 y tuvo que sortear 23 comités donde se evaluaron temas como su legislación, políticas y prácticas con estándares de la OCDE, temas laborales, judiciales y la lucha contra la corrupción. Después de Colombia, el siguiente país que está buscando por parte de América Latina ingresar a la OCDE es Costa Rica.